El árbitro pone en orden su reloj, nos vamos con el segundo tiempo. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Antonio Candreva. Ahí está la pelota de cualquiera. Mauro Icardi. Es una gran intercepción de pelota. Antonio Candreva. Mauro Icardi. Aquí puede haber una oportunidad. Antonio Candreva. Marcel Schmelzer. Marco Reus. Dembélé. Entra el jugador y quizá tenga una. No puede controlar el balón. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Lucas Pisek. Ahí toca bien el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Chocan, pelean y se queda con la pelota. Ahí está, ahí se levantan. Un empate que no les gusta. Palón de Marc Bartra. Antonio Candreva. Esa pelota que regresa el arquero. Le queda todavía media hora el compromiso. Uno más y otro más. Y la pasan y no la regalan. Y la pelota que se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Sucratis. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. A presionar mis valientes, dice el técnico visitante, Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico. Prefiere mantener la posición de la pelota. Le puso moño y todo a la pelota. Se le escapó de la chimbomba. Marcel Schmelzer. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Balón interceptado en la mitad del campo. Marco Reus. Le quedan 20 minutos al partido. Sócrates para Pastatopoulos. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Dembélé. Tiene una gran oportunidad. Mucho el zapatazo. No ha caído va. Tontemal. 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 ...errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Están ganando fácil la pelota! Van a jugar la pelota atrás, que no hay voluntad para jugar para adelante. Marcel Schmelzer. No puede controlar el balón. ¡Se acerca zona de ataque! ¡Se acerca! Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado. ¡Le saca la pelota que sigue libre! ¡Mala la entrega del balón! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Ahí está el centro! ¡Sin problemas el balón por el arquero! Solamente caminando, llegó a esa pelota. El que asuma más riesgo se queda con el partido. Le quedan pocos minutos. ¡Ha perdido la pelota! ¡Mauro Icardi! ¡Está en el mano a mano! ¡Entrada muy buena! ¡A que no lo vaya a terminar nadie! ¡Ahora mismo no lo vayan a terminar que están quedando cinco minutos! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Le llega la pelota! ¡Le levantó la bandera el asistente! ¡Me parece demasiado cerrada! ¡La quiero ver de nuevo! ¡Y si vemos 20 veces la repetición! ¡20 veces! Creo que vamos a ver que estaba en posición adelantada. ¡Esperá un ratito! ¡Entró por puro pelado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Las cosas que da el fútbol cerca del final! ¡Y están arriba! ¡De ahí está Marito! ¡Y con él Alegrito! ¡Con ese palo! ¡Y adentro! ¡Sí! ¡Me admitió un tiro muy lindo! ¡Realmente le pegó fuerte! ¡Y el palo lo ayudó! ¡Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada! ¡Y bueno! ¡Y la constante insistencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! ¡Lindo, lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo, yo creo que así el fútbol siempre gana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Serán tres minutos lo que le sumen a este partido! ¡Se puede generar la jugada que empate el partido! ¡Adiós! ¡Pega la pelota que le finza! ¡Qué buena pelota metió! ¡Este es un córner importante! ¡A ver qué le sale! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Consumado ya el triunfo del Borussia Dortmund! ¡Hasta la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!